Papá, hoy todo tu aporte del folclore vallenato se ve reflejado en el cariño de tus seguidores. Este homenaje, el premio como rey vitalicio que te rendirán en el 47 Festival Nacional de Compositores me llenó de orgullo y mucha alegría porque te lo mereces por tu entrega y dedicación a cada nota. Estas palabras expresó Juan Humberto Royce Jr., hijo del acordeonero y compositor Juancho Royce quien partió de este mundo en el año 1994 en una historia que ya muchos sabemos que pasó. A continuación escuchemos las palabras que dijo el hijo del talentoso e inmortal acordeonero en una rueda de prensa. Juan Humberto Royce Jr. fue un hombre grande por su aporte invaluable a la música vallenato. Pero tuvo algo que lo hizo más grande aún, que fue un hombre que pudo conectar como artista, con su público, con su gente, con su pueblo. Y creo que eso no le ha dado yo y no ha causado la política. Fue un hombre valiente que para la época lo satanizaron por querer innovar y hoy las nuevas generaciones le dan las gracias por atreverse, por hacerse un propio destino, por omitar por sus sueños y por dejar su legado. Mi orgullo me da ser hijo de quien soy de Juan Humberto Royce, este gran acordeonero. Toda la entrega que mi padre le dio al acordeón, por favor, por favor, vallenato, hoy se ve reflejado aquí en el cariño y en este premio que le van a dar. Un hijo orgulloso de una persona que sin duda alguna cualquier municipio quisiera tener como un hijo. Agradecido por Dios, por la vida y por la fundación de Enfectean Validad.